La primera acción del nuevo Consejo Municipal fue ampliar el plazo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Anteriormente se le había dado una prórroga a los integrantes para que asumieran funciones hasta que se resolviera la situación con el nuevo comité que aún no asume. Ese plazo se venció el pasado 30 de abril y de parte de los anteriores regidores no hubo disposición de ampliarlo, por lo que por una semana Pérez Celedón no tuvo representación deportiva. Es por eso que la primera acción concreta de los nuevos regidores fue extender el plazo al comité hasta el 30 de noviembre, a menos que se resuelva el contencioso administrativo que actualmente está en estudio para autorizar a los miembros del comité electos para poder elaborar. Ampliar las funciones del comité 2014-2016 hasta el 30 de noviembre de 2016, de ser necesario, salvo que las impugnaciones presentadas se resuelvan favorablemente y permitan legalmente instalar al nuevo comité antes del plazo otorgado. Para Gerardo Vargas este acuerdo es muy importante tomando en cuenta que se acerca el mes más complicado de eliminatorias de cara a Juegos Nacionales. Sí, primero que nada agradecer la oportunidad, es importantísima esta decisión que ha tomado el Consejo Municipal el día de hoy porque estamos en la etapa ya el mes más tenso en las eliminatorias para Juegos Nacionales donde se requiere que haya un comité cantonal de deportes debidamente conformado para que maneje toda esta situación de los Juegos y ya tenemos un montón de atletas clasificados para Juegos Nacionales y más que van a clasificar para las justas que se van a llevar a cabo la primera semana de julio y sin comité cantonal de deportes todo este trabajo, todo este dinero que se ha invertido en los atletas puede irse a la borda si el Consejo Municipal no ha tomado una decisión como la. Afirma que era necesaria la decisión de ampliar el plazo, pues sin una ampliación varias eliminatorias se hubieran perdido ante la falta de comité cantonal de deportes. La primera sesión es que prácticamente si se requiere debe ser una importancia enorme porque como le dije anteriormente el deporte de este cantón es el que se ve beneficiado con una decisión de esta índole porque si hay un compás de espera no se puede hacer nada porque no hay comité cantonal de deportes debidamente autorizado entonces se perderían ahí eliminatorias que se van a llevar a cabo en San José y otros lugares entonces el que ha salido ganancioso el día de hoy ha sido el deporte de Pérez de León. Y con respecto al anterior Consejo Municipal tuvo palabras fuertes argumentando que antepusieron la parte política al beneficio del cantón. Que el consejo anterior se fue por la parte política, esto lamentablemente lo he dicho muchas veces y sin ninguna pena y sin ningún temor, el Consejo Municipal fue un aspecto meramente político que ellos trataron eso, no quedaron las personas que ellos querían entonces aquí es ir con esto y ellos nos nombraban a nosotros porque si no nos nombraban a nosotros no nos ampliaban el tiempo entonces ahí tenían como escudarse y decir bueno y los atletas de Pérez de León no van este año a Juegos Nacionales porque el comité anterior no quiso asumir funciones. De esta manera se ratifica el compromiso de la nueva administración con el deporte de Pérez de León.